La carretera Ruta de Paz fue el escenario en el que sucedieron dos accidentes de tránsito en horas de la mañana de este miércoles, uno a la altura del lugar conocido como El Foco en el municipio de San Carlos. Se registró a eso de las 4 de la mañana cuando un conductor perdió el control al volante ante unas piedras que se encontraban sobre la calle y volcó. Afortunadamente no resultaron personas lesionadas, pero sí daños cuantiosos del vehículo. Y que estaban unas piedras allí que yo no sé quién las habrá tirado. Me pasó diciendo que es el que anda poniendo piedras porque no es primera vez. No sé, como 3 días o 4 días tiene que anda haciendo eso, pero es el que anda un poco con desequilibrio mental. Quizás de la misma pega de la droga. Entonces yo a nadie he visto que haya puesto las piedras enloquecí, que de repente las vi y eso me descontroló. ¿Usted y su acompañante resultaron ilensos, afortunadamente? Sí, porque traíamos el cinturón de seguridad. Por eso, si no hubiéramos traído el cinturón quizás no hubiéramos salido del vehículo porque pegó un salto cuando se subió la piedra, un salto bastante alto, que fue donde, desde allá, pegó un salto como hasta por ahí y vino así como saltando porque donde se subió la piedra más grande. Mientras que, en las cercanías del puente de Río Seco, un camión colisionó en la parte trasera de un bus de la ruta 328, luego de querer evitar chocar contra una rastra. Afortunadamente, los daños únicamente fueron materiales, a pesar de que fueron varias personas las involucradas en el hecho. Sino que la rastra se metió al puente y ya por no golpear la rastra, pues no me percaté al frente que el bus se había detenido completamente. La vía estaba de San Miguel para Gotera y entonces la rastra estaba pegada al puente. Cuando yo venía cruzando el puente, la rastra se empezó a meter y ahí fue donde yo perdí la visibilidad para el frente y no me percaté de que el bus se había detenido completamente por ver de que la rastra, no golpear la rastra. ¿Cambió? ¿Sufrió daños muy considerables? Sí, pues ahorita no se puede mover así nomás, pero van a necesitar grúa para poderlo mover. ¿Usted y sus acompañantes sufrieron lesiones? Pues sí, poco, pequeños raspones, pequeños golpes, pero gracias a Dios nada de gravedad. Por su parte, el conductor del bus que se vio afectado con su unidad asegura que se detuvo ante la pantalla de la institución constructora que ha colocado en la zona. Pero además, una lugareña asegura que como en otros accidentes, la excesiva velocidad es uno de los factores por los que ocurren estos hechos. Le tuve que tener acá enfrente de los Conopas, para esperar que pasara la cola que va para San Miguel. Estaba detenido cuando sentí el impacto atrás, en la parte de atrás del bus, sí. ¿Será que el del camión venía sobrepasando? No, el camión venía quizás distraído y, ¿cómo le quiero decir? Venía algo preciso, sí, venía rápido. Pero en realidad, siempre, casi siempre hay un retén de policía aquí, nosotros venimos pendientes. Yo desde más atrás ya había visto estos conos, entonces, incluso el primero que estaba ahí, yo le di paso allá atrás, le tiré las luces y me las tiró él que pasara yo. Ya cuando yo pasé y me detuve acá, empezaron a pasar ellos. Pero a ratitos se oyó el impacto del carro atrás. La verdad, la cosa es que por los túmulos están provocando muchos accidentes, entonces, lo que nosotros pedimos es eso, porque vaya, usted ve ahorita enfrente de la casa cuánto tiempo hace que se mató el muchacho, así que nosotros les pedimos que por favor hagan esos túmulos. ¿Cómo habría sucedido este accidente? Pues, mire que, yo aquí estaba, entonces, cuando vi que el golpe, pero el bus no, para, porque a veces dicen, no, que porque no tienen precaución para subir pasajeros, no, no, no iba a subir pasajeros, sino que cuando yo acordé el golpe, por esa cosa que han puesto ahí, entonces, y le digo, me dice la diputada, mira, le pegaron al bus, y le digo yo, pues, que el bus se quiso quitar esa cosa que han dejado ahí, y le digo yo, y el carro venía bien jalado. Los accidentes de tránsito se han vuelto una costumbre sobre la carretera Ruta de Paz, especialmente en las cercanías del puente de San Pedro Río Seco, y aunque afortunadamente los dos de este día únicamente dejaron daños materiales, es necesario que los conductores tengan mucha precaución en el sector, para evitar que se continúen dando estos siniestros viales. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.